¿Qué es la transformación en tiempo discreto? Los sistemas que vamos a ver hoy, igual la clase va a ser como una réplica de lo que ya vimos para Laplace, pero ahora con transformada Z. Entonces vamos a describir un poco que son sistemas en tiempo discreto. Vamos a ver qué significa la varianza o invarianza en el tiempo y la linealidad de sistemas, pero en tiempo discreto. Y a ver el primer tipo de análisis que vamos a utilizar, que es descomponer una señal en señales elementales y llegar a la convolución discreta. Bien, para analizar sistemas, de hecho ya con sistemas en tiempo continuo usamos este tipo de concepto, vamos a usar lo que se llama la relación entrada-salida. Es decir, vamos a representar que un sistema recibiendo una entrada X de N va a transformar esa entrada a una salida Y de N. Pero no nos importa cómo lo hace, nos importa nada más qué hace para nuestro análisis. ¿Ok? Y esto es el enfoque que vamos a ver en este curso. En el siguiente curso de análisis de sistemas lineales, ustedes van a empezar a usar técnicas de análisis que sí entran a lo que significa T. Entonces ahí van a revisar eso. Bien, entonces, así en diagrama de bloques, nuestro sistema es como una especie de caja negra, que nosotros sabemos que le va a entrar una entrada y sale una salida y vamos a describir este sistema por la relación de estas dos cosas. ¿Ok? Otra vez no nos metemos ahí adentro. Entonces, aquí vamos a ver varios ejemplos descriptivos de sistemas descritos así, entrada-salida. Vamos a ir viendo estos ejemplos de uno en uno. ¿Cómo se ve la señal que tenemos ahí? Dice, x de N es igual a tres menos valor absoluto de N entre menos dos y dos y cero en el resto. Bien, en cero ¿cuánto vale eso? Tres. 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 En uno. Dos. En dos. Y en tres. En menos uno. Tres. En menos uno. Tres. 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 Y en menos dos. Va a ser uno igual. Bueno, queda un poquillo torcido. pero esto es como una función triangular pero indiscreto bien el primer sistema es lo que se conoce un sistema de identidad o sea lo que entra sale entonces aquí vemos bueno la salida sería exactamente igual que eso bien, entonces tenemos exactamente la misma salida para, voy a ponerle aquí ya sub 1 para el sistema 1 que está allá ok, el siguiente sistema es un retardador de segundo orden ¿cómo se ve esa señal? también la Y2 ahí, ¿qué estoy haciendo? en cero a quien tengo se vean, Y de cero será igual a X de menos dos X de menos dos es uno ok en uno a quien tengo dos en dos a quien tengo tres en tres a quien tengo dos otra vez luego otra vez uno y luego siguen cero aquí también siguen cero o sea este lo único que hizo fue tomar la señal y retrasar la dos ok esto a quien es igual uno dos tres dos uno el cero está aquí bien el tercer sistema el tercer sistema es un adelantador de primer orden o sea esto lo podemos hacer en sistemas fuera de línea nada más o en sistemas en donde N no representa tiempo digamos espacio una línea digamos que es correr esto hacia la izquierda entonces Y de tres ¿cómo se ve? ¿quién está en cero? sería X de uno y X de uno es dos ok el en uno ¿quién es? en uno estamos viendo a X de dos X de dos es uno en dos estamos en cero en menos uno menos uno más uno es cero X de cero es tres aquí estará dos aquí estará o sea tomamos la señal y la corrimos hacia la izquierda ok esto es lo mismo que vamos a ver uno dos tres dos uno el cero está aquí empiezan a ponerse más bonitos esto que tenemos aquí es una forma muy simple de de filtro pasa abajo lo que se conoce como una media móvil se saca el valor medio de de tres muestras o sea la a la enésima posición de la salida le va a asignar el promedio de esa posición en la entrada con sus dos vecinos ok entonces vamos a ver en menos cuatro cuando yo me coloco aquí digamos mis tres dedos son esas tres posiciones X de N más uno sería este X de N y X de N menos uno ok o sea asumiendo N es menos tres entonces menos tres menos uno es menos cuatro menos tres y menos tres más uno es menos dos ok entonces que hacemos cero más cero más uno entre tres en cuatro en cuatro perdón aquí colocando en menos tres tendré un tercio si me coloco en cuatro perdón en menos cuatro entonces tengo estas tres posiciones cero más cero más cero cero entre tres está cero aquí estoy en cero ok en menos dos cero más uno más dos es tres entre tres eso da uno cuando esté en menos uno sería uno más dos más tres seis entre tres es dos pues aquí estamos en uno aquí vamos a estar en dos cuando estemos exactamente en cero sería dos más dos cuatro más tres siete entre tres siete tercios que es lo mismo que dos más más un tercio bien por simetría cuando estemos aquí es lo mismo uno más dos más tres entre tres es dos aquí también nos va a dar uno en tres igual uno más cero más cero es uno entre tres un tercio un cuarto etcétera etcétera ok como como aprecia uno que esto es un filtro paso bajos o que corresponde a un filtro paso bajos todo filtro paso bajo se evita cambios bruscos ok entonces ustedes ven aquí esta función tenía por decirlo así dos quiebres aquí en tres tenía un quiebre exactamente en cero tenía otro quiebre y otra vez en tres entonces vean que el cambio aquí en tres lo suavizó le puso como una muestra intermedia ahí para que se suavice aquí arriba también lo suavizó el cambio ya no es así tan brusco sino que baja un poco más suave eso es típico de todo comportamiento paso bajo ok ustedes tienen una masa muy pesada no van a poder moverla para hacer un cambio brusco la inercia la inercia que es un filtro paso bajo se les va a suavizar digamos la función de entrada bien la que sigue la función esto es un un filtro no lineal que se llama un filtro de rango filtros de rango son así como el máximo el mínimo la mediana bien entonces que es eso bueno esta vamos a apuntarla aquí un tercio uno dos siete tercios dos uno un tercio este es parecido al anterior en el sentido de que tengo que tomar tres muestras por lo que ya está ya n más uno n menos uno son las muestras vecinas al n que ando buscando pero lo que tengo que hacer es buscar quien es el máximo de esos tres entonces cuando estoy aquí en menos cuatro el máximo entre cero cero y cero es cero cuando estemos en menos tres es el máximo de cero cero o uno es uno cuando estemos en menos dos el máximo entre cero uno y dos es dos cuando estemos en menos dos el máximo entre ¿qué estoy haciendo? menos cuatro era cero me corrí cuando estemos en menos uno el máximo entre uno dos y tres es tres cuando estemos en cero el máximo entre dos tres y dos es tres el máximo entre tres dos y uno sigue siendo tres máximo entre dos uno y cero es dos bueno supongo que ya tiene la idea sigue siendo uno cero etc estos filtros de rango tienen también comportamientos son no lineales pero en ciertas cosas parecen un paso bajo bien el último es lo que lo que se conoce como un acumulador es nada más una función que empieza a sumar todo lo que lo que le entre y ahí va acumulando entonces vamos a ver ven que acumulo desde menos infinito hasta la posición que ando buscando entonces en y de menos cuatro vengo sumando ceros menos cuatro todavía tengo un cero entonces en menos cuatro estoy en cero en menos tres también vengo sumando todo hasta menos tres sigue estando en cero cero más uno es dos eh perdón cero más uno es uno bien desde menos infinito sumar uno más dos esto es tres uno más dos más tres esto sería seis vamos a hacerlo como por aquí no muy a escala para tener espacio ok uno más dos más tres seis más uno eh perdón más dos es ocho después el ocho le sumo uno es nueve y después ya le sigo sumando cero nueve así es que esto se va a quedar en nueve en otras palabras y seis de n será igual a uno tres seis ocho nueve 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 y sigue con nueve estamos claros en realidad es sencillo es evaluar aquella función en cada posición y listo pero estas son descripciones de sistemas mucho del trabajo en análisis digital es ver cómo le doy vuelta yo a estas cosas para tener que hacer menos cálculos que la expresión matemática pura si ustedes ven esta ecuación y yo les digo implementenlo en un programa uno no va a sumar desde menos infinito hasta n y después para el siguiente paso volver a sumar desde lo que llegue digamos que no sea desde menos infinito pero aún así digamos que yo digo bueno asumiendo que mi función es cero a partir de aquí entonces tengo que sumar nada más a partir de menos dos podrían hacer el algoritmo que ok para calcular cero entonces sumo menos dos menos uno menos cero para este entonces calcula menos dos más esto más esto más esto es muy ineficiente si ustedes ven yo lo que tengo que hacer aquí es como usar nada más el cálculo anterior y sumarle el nuevo y ya es decir para calcular para calcular la posición en dos solo necesito la de uno y sumarle el valor en dos vamos a ver eso matemáticamente con esta función bueno esas son todas las ecuaciones que teníamos aquí veamos el acumulador si ustedes ven esta ecuación suma desde menos infinito hasta n de x de n yo puedo expresarla sumando hasta n menos uno ok x de k y sumarle el elemento que no le sumé el último el x de n y este término que está aquí es exactamente lo mismo que y de n menos uno entonces y de n es lo mismo que y de n menos uno más x de n esto que tenemos aquí es lo que se llama una ecuación recursiva ok recursiva porque la salida de un valor depende de salidas anteriores en general en sistemas discretos vamos a tener que esta salida puede depender de la entrada actual de entradas anteriores y de salidas anteriores si tenemos salidas anteriores yo le digo a ese sistema recursivo si no tenemos salidas anteriores y el término está dado solo en términos de entradas actuales y anteriores le decimos sistema no recursivo ok bien entonces este es el acumulador entonces esto es un sistema recursivo este término que está aquí resume todo el pasado anterior vean que en la ecuación original era y de n es igual sumatoria de n igual menos infinito hasta n menos uno dx de n pongámoslo aquí mejor acá ok ese término y de n menos uno está resumiendo todas las entradas anteriores o sea tiene todo el pasado del sistema está resumido aquí entonces eso es lo que yo llamaría bueno la historia anterior condición inicial aquí es como aproximado porque es en realidad el término condición inicial se aplica para otra cosa levemente diferente y es lo que está aquí esa historia si me permite partir de una condición inicial es decir si yo conozco el resultado del sistema en en cero o en menos uno yo puedo a partir de ese y de n menos uno o más bien y de menos uno empezar a calcular lo que sigue ok cuando tengo ese dato un dato a partir del cual yo puedo calcular lo que sigue a eso yo le llamo condición inicial ok y por convención siempre vamos a asumir que en menos bueno cuando las condiciones iniciales son cero como que esto ya se va a quemar la lámpara o algo bueno cuando todas las condiciones son cero vamos a decir que el sistema está en reposo y siempre vamos a decir que en menos infinito todo sistema está en reposo el dual con sistemas analógicos que ustedes conocen es decir que todos los condensadores y todas las bobinas están descargadas eso es decir que un sistema está en reposo bien vamos a calcular cuál es la salida del sistema acumulador o sea ese sistema que empieza a recibir datos cuando yo le aplico una rampa a la entrada ok es un sistema que empieza a sumarle cosas a la rampa cuando yo sé que y de menos uno es un valor alfa ok entonces vamos a ver otra vez y de n va a ser lo mismo que este término de menos infinito hasta menos uno esto es lo que es exactamente y de menos uno y esto es alfa esta es la condición inicial más lo que ocurre después de menos uno se ven que lo que estoy haciendo aquí es partir esta suma nada más de menos infinito hasta menos uno y después de cero hasta n ok bien de cero hasta n la variable es k porque sé que es una rampa o sea me están diciendo la entrada es exactamente n por u de n o sea a partir de cero eso es lo mismo que n por lo tanto esta suma va a ser de cero hasta acá hasta que lleguemos a n entonces esta condición inicial es alfa resume todo lo que haya pasado con la entrada en el pasado no tengo que preocuparme por eso y esta ecuación ya la hemos hecho muchas veces aquí está la demostración otra vez ah no mentira esa no la hemos hecho muchas veces la que hemos hecho muchas veces es alfa a la n bien pero para demostrar esto que la suma de cero a n de k bueno supongo que en álgebra lineal lo vieron o en en alguno de los cálculos no sé la suma de cero hasta n de k es lo mismo que cero más uno más dos más tres hasta llegar a n y exactamente la misma suma yo la puedo expresar al revés de uno más dos más tres hasta llegar hasta n y aquí yo sumo uno más n es n más uno dos más n menos uno es lo mismo que n más uno tres más n menos dos es lo mismo que n más uno y este n más uno lo voy a tener exactamente n veces ok conocen la historia de quien era estos gauss que mandaron a la pizarra que jodía mucho en la escuela estaba y molestaba y molestaba entonces la maestra lo mandó ah ya escriba la pizarra los números de uno a cien y lo suma a todos entonces ah bueno ese es n por n más uno entre dos ese es un ciento uno entre dos da tanto ya se fue a sentar y se fue a ir siguiendo bien esta es una de las series más bonitas bueno entonces esto más esto es dos el dos pasa a dividir tenemos este resultado que es este término entonces eso es el para cualquier n mayor que cero así calculamos cuanto va a acumular una rampa que significa acumular una rampa sumar todos los elementos anteriores al punto n bien vamos al dual de los dos tipos de sistemas que también hablamos en sistemas continuos que son sistemas invariantes en el tiempo y que son sistemas lineales para la invarianza en el tiempo se define exactamente igual que en continuo si yo sé que un sistema transforma a x en y si ese sistema reacciona a esta entrada desplazada en el tiempo exactamente con la misma salida desplazada en exactamente el mismo intervalo entonces yo digo que el sistema es invariante en el tiempo si esto se cumple para absolutamente todas las entradas ok estamos claros averigüemos si estos dos sistemas son invariantes en el tiempo esto es un modulador digital AM bastante sin gracia y esto es el equivalente en sistemas discretos a derivar ok o sea calcular tasas de cambio si ustedes tienen algo constante en alguna parte vean que esto da cero como la derivada cero si tienen algo que hace un cambio esto ya detecta un cambio esto es el principio digamos de detectores de bordes en análisis de imágenes para ver donde hay cambios en la imagen se usan operadores muy parecidos a esto bien como se les ocurre calcular eso o verificar esto se acuerdan del diagrama que usamos para tiempo continuo como verificamos eso entonces un sistema sin variante en el tiempo si yo tengo aquí la entrada la dejo pasar por el sistema esta salida que tengo aquí sería y de n aquí la voy a retrasar voy a representar esto como z a la menos k ya vimos pues la propiedad de desplazamiento de transformada z que esto bueno que cuando tengo esto transformado a z si yo multiplico por z a la menos k en el tiempo significa desplazar entonces este va a ser nuestro símbolo para desplazar en el tiempo aquí tendré y de n menos k ok yo voy a tomar la entrada y la voy a desplazar y esta entrada aquí que es y de n menos k la voy a dejar pasar por el sistema y aquí va a salir algo si ese algo es igual a esto entonces tengo un sistema invariante en el tiempo si eso se cumple para cualquier entrada entonces si y de n es aquí x de n menos x de n menos 1 que hace un retardador ¿qué tendría yo aquí? tendría x de n menos k menos x de n menos k menos 1 esto es un 1 todos claros si aquí tengo x de n aquí tengo x de n menos k y ahora lo paso por el sistema ¿qué hace el sistema? deja pasar esto así como está y después toma eso mismo y lo retrasa una muestra más y lo resta ok son estas dos cosas iguales si entonces este sistema es invariante en el tiempo ok vamos con el otro sistema ese otro sistema toma x y lo va a multiplicar simplemente por el coseno de omega sub 0 n ahora va a tomar esto y lo va a retrasar en el tiempo todo así como está esa multiplicación la va a retrasar en el tiempo eso que nos da x de n menos k por el coseno de omega sub 0 de n menos k ok aquí tomamos la entrada la desplazamos en el tiempo y ¿qué hace el sistema? el sistema toma la entrada y la multiplica por coseno de omega sub 0 n o sea aquí tengo x de n menos k multiplicado por el coseno de omega sub 0 n ¿son esas dos cosas iguales? ¿no? pues este sistema es variante en el tiempo ok bueno esto es lo que acabamos de demostrar ahí paralinealidad es el mismo concepto que teníamos desde siempre un sistema lineal si cuando yo introduzco al sistema una combinación lineal de entradas la respuesta es igual a la combinación lineal de cada una de las salidas a cada una de las entradas por separado ok vamos a ver algo interesante esto también se cumple para los sistemas continuos pero no lo habíamos visto antes asumamos que solo la constante a1 es diferente de 0 entonces solo tenemos una entrada o sea tenemos la transformada de a1 por x de 1 esto olvídense que está ahí va a ser igual a 1 por la transformada de x de 1 de t ¿verdad? eso es completamente válido eso se cumple para cualquier sistema lineal ¿qué pasa si yo le introduzco un sistema lineal una entrada 0? o sea si x de 1 de n es 0 la salida ¿cuánto es? 0 ok entonces un sistema lineal nunca va a reaccionar si no es porque tiene una entrada ok bueno después vamos a ver o condiciones iniciales pero el sistema como tal nunca va a generar algo porque sí siempre va a necesitar que haya alguna entrada para que haya una salida bien también podemos elegir todas las constantes iguales a 1 entonces también se va a cumplir esto que el sistema va a transformar a una suma de entradas como la suma de las salidas a cada una de esas entradas bien esa linealidad por supuesto la vamos a poder generalizar a más de dos entradas entonces la suma de m posibles entradas con sus correspondientes coeficientes va a ser igual a la suma de todas esas salidas a cada una de las entradas por separado ponderadas por los mismos coeficientes bien si eso no se cumple el sistema no lineal y ya está o sea hay muchísimos más sistemas no lineales que sistemas lineales pero los sistemas no lineales son un verdadero dolor de cabeza de analizar el doctor Carlos Mesa nuestro de la escuela es especialista en análisis de sistemas no lineales entonces ya entra en teoría del caos y con otras cosas por allá bastante interesantes sistemas estocásticos muchísimas cosas ahí de análisis bien revisemos si estos sistemas son lineales ¿cómo hacemos eso? busquémonos un diagramilla equivalente a ese pero para sistemas lineales entonces vamos a tener dos entradas x1 de n x2 de n ok por un lado vamos a multiplicar esta cosa por a1 esta otra por a2 vamos a sumar estas dos entradas y a esto lo vamos a dejar pasar por el sistema t por otro lado vamos a tomar esta entrada y la vamos a dejar pasar por t y a la salida la vamos a multiplicar por a1 lo mismo aquí tomamos esta entrada la pasamos por t la vamos a multiplicar por a2 y a estas dos las vamos a sumar bien entonces tenemos aquí si estas dos cosas son iguales tenemos un sistema lineal si son diferentes para cualquier entrada particular aunque sea esos sistemas ya van a ser no lineales bien primer ejemplo tenemos y de n y eso lo que va a hacer es tomar la entrada y multiplicarla por n será eso lineal o no entonces aquí tengo x1 aquí tengo a1 por a2 aquí la historia siempre va a ser igual se me olvidó el lapicero negro o sea no importa cual de las entradas esté hablando yo esto va a ser x1 de n por a1 más a2 x2 de n eso siempre lo vamos a tener ahí eso va a entrar aquí entonces que produce ese sistema aquí para el primer caso llamémosle y1 bueno no no le llamemos nada nada más pongamos cuánto va a ser va a ser tomar todo esto y multiplicarlo por n bueno de hecho hagámoslo así por otro lado aquí que voy a tener a x1 de n por n aquí voy a tener a n por x2 de n y aquí los voy a sumar es nx1 de n más nx2 de n son estas dos cosas iguales ay perdón aquí se me olvidó que este lo tengo que multiplicar por a2 y este por a1 son iguales o no si entonces este es un sistema lineal llamemos a eso y1 el que sigue y de n igual a x de n al cuadrado o sea este va a tomar la señal aquí y la va a evaluar en n al cuadrado eso es todo entonces aquí tendríamos a1 por x1 de n al cuadrado más a2 x2 de n al cuadrado aquí que tendríamos ahí tengo que quitarle eso lo que hace es evaluar lo que entra aquí que sería x1 en n al cuadrado y aquí está entrando x2 entonces lo evalúa x2 de n al cuadrado este lo multiplica por a1 y lo suma con a2 multiplicando a eso otro que sería a1 por x1 de n al cuadrado más a2 por x2 de n al cuadrado entonces el sistema lineal o no es o no lineal tercer sistema x2 de n este sistema toma lo que entra y lo eleva al cuadrado entonces que sería a1 por x1 de n más a2 x2 de n elevado al cuadrado por este lado toma x1 de n y lo eleva al cuadrado y aquí toma x2 de n y lo eleva al cuadrado aquí tomamos esto lo multiplicamos por a1 son estas dos cosas iguales para nada esto es igual a1 al cuadrado por x1 de n al cuadrado bueno ponemos aquí más dos veces a1 a2 x1 de n x2 de n bueno más a2 cuadrado x cuadrado 2 de n ok aquí aparece este nuevo término ok que no estaba en el otro bien entonces este sistema no es lineal tercer sistema ax de n más b será lineal o no tiene la pinta de una ecuación de una recta eso será lineal o no la única forma es comprobándolo aquí obtendríamos toma la entrada la multiplica por a y le suma aquí aquí yo tendría esto multiplicado por a más b esta otra multiplicada por a y voy a ponerla por aquí más b y aquí lo que tendría es a1 multiplicando a por x1 de n más b más a2 multiplicando a x2 de n más b esto es igual a esto para nada ¿verdad? resumiendo estas dos cosas esto sería a a1 x1 de n más a a2 x2 de n más b esto por otro lado es a a1 x1 de n más a a2 x2 de n pero esto es lo que los hace diferentes este es no lineal y la culpa la tiene b ok si b es cero ya es un sistema lineal bien el último e a la x de n ¿qué opinan? ya se me acabaron los colores aquí tendríamos e a la 1 x1 de n más a2 x2 de n que sería igual a e a la 1 x1 de n por e a la 2 x2 de n en este lado tenemos e a la 1 x1 de n aquí estaría e a la x2 de n ¿por qué aquí? ¿qué estoy haciendo? esto todavía no va aquí y aquí tendríamos a 1 e a la x1 de n más a 2 e a la x2 de n son estas dos cosas iguales para nada ok bien suficiente ejemplos de linealidad ok cuando un sistema cumpla las dos propiedades tanto invarianza en el tiempo como linealidad decimos que es un sistema lineal e invariante en el tiempo que casi siempre lo que vamos a encontrar como sistemas LTI ok linear and time invariant o en español LIT ya he visto varios libros casi siempre se usa el término en inglés LTI bien cuando tengamos sistemas hay dos principales métodos de análisis uno es tomar la entrada descomponerla en en partes más simples para las cuales si sabemos cómo reacciona el sistema y combinar la salida si el sistema es LTI entonces eso va a quedar muy fácil la parte de recomponer la salida porque es lineal en sistemas no lineales hay otras técnicas si se puede si es un determinado tipo de sistema no lineal se pueden hacer técnicas para usar esto también pero bueno esto es particularmente útil cuando los sistemas son LTI el otro método que vamos a ver la próxima clase y de hecho les voy a traer un ejemplillo de los proyectos que se hacen en el curso de ESP bastante sin gracia que es implementar sistemas de este tipo bueno no de hecho es muy gracioso van a ver entonces va a ser por medio de ecuaciones de diferencias lo bonito de ecuaciones de diferencias y de sistemas en tiempo discreto es que la transformada Z respuesta en frecuencia y todo está tan estrictamente relacionado que si uno quiere una cierta respuesta en frecuencia encuentra rápido la transformada Z de eso y ahí pasa también relativamente rápido a la ecuación de diferencias que es prácticamente el código en C que uno tiene que implementar o sea ya la ecuación de diferencias le dice a uno exactamente que es lo que tiene que programar para que algo funcione o sea para hacer un filtro paso bajos paso altos paso banda lo que sea ya esto es casi que como implementarlo directamente bien entonces el primer método como les decía es toma una entrada y voy a intentar descomponerla que si el sistema es LTI la forma obvia de descomponerla es de esta forma o sea sumar funciones más simples que conozco para las que conozco como reacciona el sistema y con ciertas constantes para allá para poder hacer la combinación porque si el sistema es LTI yo voy a poder reconstruir la salida a partir de las salidas a cada una de estas X con eso ya vamos a ver eso en particular bien entonces de nuevo tomo la entrada y la descompongo linealmente en un conjunto de entradas más simples si yo conozco como reacciona el sistema a cada una de estas entradas más simples entonces la salida del sistema a esta entrada va a ser lo mismo que la salida del sistema a esta entrada porque es lo mismo y si el sistema es lineal yo puedo meter por decirlo así T ok aquí estoy aplicando la propiedad de linealidad y estas son precisamente las salidas a cada una de las entradas más simples entonces la forma más simple de descomponer una señal en tiempo discreto es como suma de deltas Dirac desfasados o sea de representar cada una de las muestras por separado entonces vamos a hacer énfasis en eso de las muestras de las muestras ya vimos que delta de n es uno en cero y cero en el resto ok quien es esto quien es esa función que es uno en n y cero en el resto bueno cambiémosle aquí que esta sea la variable n y que esto sea acá delta de n menos k estamos claros entonces yo tengo cualquier función digamos aquí después para allá después para acá por aquí por aquí yo que sé yo puedo descomponer esto de la forma más simple como esta muestra más esta muestra más esto es cero esto es uno aquí más esa muestra entienden la idea o sea esta señal yo la puedo descomponer como esta muestra que está aquí más esta más esta más esa más esa si yo sumo estas cuatro me queda exactamente la función original quien es esta función cuanto vale esto esto vale x de cero esto vale x de uno esto vale x de dos o sea tiene altura x de dos x de tres x de cuatro como represento bueno x de cuatro si lo pongo así esto es igual a x de cero entonces x de cero es una constante que vale x de cero x de uno es una constante que vale x de uno sería siempre esto pero como hago para que eso sea exactamente esa función ahí porque tengo que multiplicar a x de uno para que sea ese impulso exactamente ahí esto lo tengo que multiplicar por delta de n menos uno esto sería delta de n esto es delta de n menos dos delta de n menos tres delta de n menos cuatro ¿me entienden? ¿me siguen? es simplemente tomar esto lo que me permite es extraer cada muestra de la función por separado ¿cómo agrupo todas estas muestras? la sumo entonces llego a eso que tengo ahí la entrada es exactamente lo mismo que cada valor demuestra en cada k multiplicado por el delta de n menos k si ustedes ven esta ecuación esto es lo mismo que la convolución de x de n con delta de n ok que vimos la convolución en la clase pasada entonces aquí lo que estoy diciendo es x de n es exactamente lo mismo que tomar x de n y convolucionarlo con delta de n o sea delta de n es el elemento neutro de la operación convolución es exactamente como en el caso de los continuos el delta de irac era el elemento neutro de la operación convolución en el espacio de funciones ok bien bueno aquí un ejemplo más simple descompongamos esto en los deltas entonces simplemente tomar cada una de las muestras y multiplicarlo por el delta correspondiente que es eso mismo que tenemos allá bien asumamos por ahora que el sistema es lineal aunque no se no puede como digo esto aunque no asumamos por ahora que ese sistema es invariante en el tiempo solo asumamos que es lineal ok entonces vamos a asumir que si yo introduzco al sistema un delta de n menos k o sea un delta posicionado en la posición k ese sistema va a reaccionar de una forma que voy a llamar como hdn que dependa del parámetro k ok o sea que puede ser un sistema variante en el tiempo o sea que reacciona diferente si el delta le entra en 1 que en 5 eso puede pasar como el modulador que vimos que es variante en el tiempo pero asumamos entonces que yo conozco la respuesta de ese sistema que es una función de n para cuando el impulso entra exactamente en el instante k eso lo llamo hdn menos k o sea hdn menos k es como transforma el sistema al delta de n menos k bien si el sistema es lineal entonces la salida ya sabemos la salida es igual a la sumatoria de los c sub k porque yo descompongo la salida así por y sub k de n nosotros sabemos que los c sub k si vemos aquí vamos a ver las dos ecuaciones otra vez yo estoy partiendo del hecho de que mi x de n lo puedo partir así unos coeficientes por unas funciones más simples en este caso las funciones más simples son el delta de n menos k y el coeficiente que multiplica cada una de las funciones más simples es el valor de esa muestra ok entonces así es como estoy descomponiendo x x lo estoy descomponiendo como está allá a esta x lo estoy descomponiendo en la suma de deltas de irac muy simples ok entonces estos son las funciones y estos son los coeficientes entonces mi salida va a ser igual a esos mismos coeficientes ¿quiénes eran los coeficientes? x de k la salida del sistema a cada una de las funciones muy simples ¿qué eran la salida del sistema? estos h' de n menos k ok entonces aquí si el sistema es lineal yo sé que la salida va a ser igual a esta historia donde este h' es como reacciona el sistema un impulso dependiendo de su posición aquí estoy asumiendo que no necesariamente el sistema es lineal ok más bien no asumiendo que el sistema es lineal pero si el sistema perdón que el sistema es lineal si estoy asumiendo lo que no estoy asumiendo es que es invariante en el tiempo si es invariante en el tiempo ¿cómo va a reaccionar el sistema un impulso? o más bien ¿cómo va a ser este h' de n menos k? si el sistema reacciona al delta dn con hdn entonces h' de n menos k es exactamente aquel hdn pero desplazado exactamente k o sea si ya sumo invarianza en el tiempo si cuando yo aplico el impulso el sistema reacciona de una forma si yo corro el impulso es exactamente esa misma forma corrida ok entonces volviendo a la ecuación anterior la salida va a ser igual a la entrada multiplicada por hdn menos k y esta suma que tenemos aquí es exactamente la definición de convolución de variable discreta o convolución para funciones de variable discreta que igual representamos con asterisco ok entonces xdn convolucionado con hdn es esta función bien igualito al caso de de sistema continuo que quiere decir esto si yo tengo un sistema LTI yo puedo calcular como reacciona ese sistema a cualquier entrada que me dé la regaladísima gana meterle al sistema siempre y cuando yo conozca quien es hdn o sea si yo conozco como reacciona el sistema un impulso yo puedo saber como va a reaccionar ese sistema a cualquier otra cosa como convoluciono la respuesta al impulso con la entrada y ya ok en gráfico si yo conozco que este sistema yo le meto un impulso entonces él va a reaccionar con la respuesta al impulso ahí si yo le meto un impulso al sistema sale hdn eso lo acabamos de decir hdn va a ser igual al delta dn convolucionado con hdn acabamos de ver esa fórmula pero si yo conozco esto para cualquier entrada que yo le introduzca un sistema que reacciona al impulso con hdn entonces la salida va a ser xdn convolucionado con hdn ok viene de de que aplicamos aquí derivamos usando las propiedades de linealidad a esta ecuación de la convolución que está haciendo esto así igualito que en el caso del continuo vemos aquí que la variable de sumatoria es k ok a xdk yo lo estoy dejando así como está ok voy a recorrer con esta sumatoria xdk que lo voy a estar multiplicando con este término que está aquí que es esto es la fusión h pero evaluada en menos k con ese menos k lo que estoy haciendo es invirtiéndolo dándole vuelta y este más n que es el punto particular que estoy evaluando ese n es a donde voy a centrar esa función entonces esta función la invierto la centro en el n que ando buscando o sea pongo el origen de h exactamente en el n que estoy buscando multiplico punto a punto esa función rotada y trasladada con xdk y sumo todo y ese es el valor que va a tener ydn ok vean que la convolución es una operación complicada de hecho mucho del dsp es evaluar a partir de cuando vale la pena que yo implemente esto así como está aquí o a partir de cuando ya empiezo a usar furier porque si se recuerdan en furier la convolución se convierte en producto en este curso no llegamos a analizar furier en tiempo discreto en dsp es buena parte del curso porque casi todo es comunicación y casi todo necesitamos respuestas en frecuencia pero en todo caso bueno acabamos de ver ahí esos cuatro pasos hdk lo invertimos lo desplazamos multiplicamos a ese hdk invertido y desplazado por el xdk y después a todo eso lo sumamos para obtener a ydk ok vean que todo ese paso es para calcular un único valor o sea todo esto es para calcular exactamente un valor entonces esto hay que hacerlo para todos los valores es bastante caro la revolución en procesamiento digital de señales llegó con lo que se llama la fft o transformada rápida de furier que es una manera de calcular furier de una manera mucho más rápida que el número de cálculos que necesita uno para hacer esto entonces de hecho montones de cosillas el OFDM que es un sistema de modulación digital que se usa en ADSL en GSM y todas estas tecnologías nuevas eso se basa en hacer FFT y FFT inversa entonces para poder hacer eso prácticamente están haciendo todo esto pero mucho más rápido en el dominio de la frecuencia bueno antes de ver este ejemplo quiero enseñarles uno de los applets bien por algún motivo no salen las funciones ahí pero no importa bueno asumamos vamos a ver a quien le damos nosotros vuelta nosotros le damos vuelta la respuesta al impulso asumamos igual esto es como una descarga de un capacitor una función exponencial y asumamos que esta es una tensión de entrada a un tanque RC o sea los tanques RC recuerda tienen una respuesta al impulso de esa forma ¿cómo reacciona un tanque RC a una entrada de ese tipo? bueno usualmente este es un continuo pero este es como el dual digital de esa cosa si ustedes le aplican a la entrada de eso a ese circuitillo ¿qué pasa? se tiene que cargar o intentar cargarse y cuando le quitan la tensión se vuelve a descargar ok entonces vamos a ver qué está pasando ¿qué tenemos que hacer? en la posición que quiero evaluar digamos aquí en menos 17 coloco la función X de N invertida ok entonces esa función se va a desplazar dependiendo de qué valor quiero calcular yo después evalúo el producto de esa función trasladada y desplazada por la señal de entrada entonces aquí en azul tenemos la señal de entrada y en verde la señal de salida vean que en estos casos donde está la señal verde diferente de 0 la función azul es 0 entonces el producto siempre va a ser 0 o sea aquí digamos en esta parte la función verde es 0 multiplicada por lo azul va a dar 0 y en estas partes que lo verde es diferente de 0 lo azul es 0 entonces cuando multiplicamos se hace 0 ¿qué pasa si yo sumo infinito número de ceros? me va a seguir dando 0 entonces aquí tenemos el resultado toda la suma de todos estos ceros me da 0 ¿en qué N es que eso va a empezar a ser diferente de 0? cuando ya haya algún traslape ¿no? entonces aquí en 0 exactamente es que ya esta función por esta me dan un valor aquí si yo sumo todos estos ceros más este valor pues este valor exactamente es el que va a quedar en 0 ¿ok? para N igual 1 entonces para N igual 1 esta función desplazada ya se traslapa con esta otra en estas dos muestras en el resto siguen siendo el producto 0 entonces ya tenemos estas dos muestras esta por esta más esta por esta o sea esto esto más esto esto más esto ya me da este valor más grande ¿ok? bueno tengo tres muestras entonces el producto aquí ya de 3 esta más esta más esta es lo que va aquí ¿ok? en 4 tenemos un poquito más ese valor ya cuando estemos en perdón esto es N igual 3 cuando estemos en 4 ya empieza a salirse ahora ya me quedan tres valores más pequeños así es que esto ya empieza a decaer y ahí en adelante sigue decayendo ¿ok? entonces vemos que tenemos el comportamiento que más o menos esperábamos se carga y se descarga ¿ok? si tenemos la convolución aquí de dos cuadrados igual hasta que lleguemos a cero es que eso va a ser diferente el producto de ambas siempre va a ser una constante que cuando yo sumo entonces es una rampa en principio cuando empieza a salir empieza a decrecer esa rampa y me queda una función triangular ¿ok? vean que en la tarea que tienen que entregar el miércoles hay bastante análisis de esto ¿ok? de hecho son como 12 convoluciones que tienen que realizar bien aquí hay un ejemplo numérico pero es la misma historia tenemos esta entrada esta respuesta al impulso y queremos ver como reacciona el sistema entonces H de menos K la respuesta al impulso invertida y esta lo vamos a tener que empezar a desplazar vean que el 2 está en el origen en cero entonces este es el que tenemos que empezar a desplazar en menos 1 pues esto está en menos 1 aquí estaría un cero en 1 en 2 en 3 etcétera por la entrada que la entrada siempre se queda donde va no cometan el error de invertir una dejarla constante y desplazar la otra eso nunca les va a dar eso es también un error frecuente ¿ok? bien entonces multiplicamos estas dos este producto solo el 1 se traslapa por eso nos queda esto en esta otra ya se van a traslapar el 2 y el 1 con el 1 y el 2 etcétera etcétera ya hacemos los productos sumamos todo y aquí nos quedan las sumas 1 2 más 2 es 4 1 más 4 es 5 más 3 es 8 menos 1 más 2 es 1 más 6, 7 más 1 es 8 etcétera etcétera estos dos se cancelan con 3 menos 2 y menos 1 ¿ok? entonces estas vean en menos 1 tengo un 1 en 0 un 4 en 1 un 8 etcétera etcétera ¿estamos claros con la convolución? bien la convolución es conmutativa lo que se demuestra fácilmente haciendo un cambio de variable o sea si tomamos la convolución y hacemos m igual a n menos k entonces esto se convierte en m k es lo mismo que n menos m entonces n menos m y los índices quedan igual porque como k es menos infinito bueno aquí pasaría a ser m infinito pero si yo sumo izquierda a derecha o derecha a izquierda igual entonces tenemos estos términos y eso es exactamente igual a esto pero al revés o sea x convolucionado con h es lo mismo que h convolucionado con x también es asociativa y distributiva también esto ya lo vimos también en el caso del continuos pero convolucionar x con h y después con h2 es lo mismo que convolucionar x con h1 h2 esta propiedad bueno y esta también son el centro de optimización de sistemas digitales o sea cuando uno tiene sistemas digitales mucho del truco es ver como replanteo yo el sistema para cosas que antes eran la respuesta al impulso ahora en la entrada y al revés dándole vuelta a historias con la conmutatividad para que de repente yo divido entre dos el número de memoria requerido o divido entre dos el número de cálculos requeridos que es ahí donde estas propiedades se aplican montones en eso o sea no entendiendo esto ustedes pueden decir el sistema no se puede implementar en el microprocesador que me dieron porque no tengo suficiente memoria o porque no es suficientemente rápido pero siendo listo y empezando a reacomodar las ecuaciones uno puede llegar a que de hecho sobra microprocesador bien encontremos como reacciona entonces un sistema a esta entrada perdón un sistema con esta respuesta el impulso exponencial con A menor que uno ante una entrada escalón se vean que esto es igual es ese mismo tanque como reacciona un tanque de esos cuando le pongo un escalón exacto se carga hasta llegar a algún nivel ahí entonces vamos a ver si eso resulta en esa misma historia ok veamos entonces tenemos que eso es x de n menos k por h de k h de k es la fórmula exponencial esta de descarga esta historia es u de n entonces aquí podemos poner u de n menos k así como está aquí ahora bien cuando es esto uno y cuando es cero vean que estoy sumando en k este escalón es el que estoy dándole vuelta y corriéndolo entonces esta suma que va a sobrevivir viendo esto aquí en las transparencias que sigue lo vamos a hacer de otra forma pero es que así como les les estoy comentando ahora sale mucho más rápido el ejercicio ok u de n menos k donde está si esto es en que este es k entonces ahí estamos en la posición n como se ve esa cosa ahí desde menos infinito exactamente aquí vengo con unos en n baja cero bueno en n todavía está en uno de hecho y después de ahí sigue estando en ceros entonces ¿cómo puedo simplificar esta suma? exacto esta es la suma de k igual menos infinito hasta n de h de k ok si h de k es causal vamos a verlo aquí están diciendo h de n o en h de k es lo mismo es igual a a a la n por u de n o sea esto tiene que ser igual suma desde k igual menos infinito hasta n de k de a a la k por u de k ¿cómo puedo simplificar esto? u de k es cero antes de cero y uno después de cero entonces esto aquí es igual sumatoria de k igual cero hasta n de a la k y nosotros ya sabemos esto a que es igual esto lo hemos hecho muchas veces esto es uno más a la k menos más uno entre uno menos a pero ese es para acordarme si restamos no esto es menos bien la otra forma la que está aquí es hacerlo totalmente a pie es tomar esta ecuación y empezar a bueno si empezar a evaluar aquí h de para todos los k menores que cero esto siempre es cero entonces bueno esta si la podemos simplificar que esto va desde cero hasta infinito de esa historia pero empezamos para y de cero no queda que eso es h de cero para y de uno es h de cero más h de uno y de dos es toda esa historia hasta llegar a esa misma ecuación que tenemos ahí abajo y esta es la derivación de esa cosa que hemos hecho muchas veces que es lo que está allá ok bueno cuando magnitud de a es menor que uno entonces si hacemos el límite cuando n tiende a infinito esto va a tender a uno entre uno menos a ok por ejemplo aquí vemos el caso para a igual a punto nueve ok para a igual a punto nueve esto es como la carga típica de un condensador y uno entre uno menos punto nueve es uno entre punto uno lo mismo que diez entonces esto en infinito va a converger a diez bien al igual que sistemas en tiempo continuo pues ya vimos que la respuesta al impulso aquí y en tiempo continuo son bastante importantes esas respuestas al impulso son como la característica del sistema ok si el sistema es LTI con conocer esa respuesta al impulso ya conocemos todo la transformada Z de esa respuesta al impulso es lo que vamos a conocer como función de transferencia del sistema ok y otra vez tenemos aquí un sistema aquí entra X de N el sistema reacciona al impulso con H de N entonces aquí la salida Y de N es igual X de N convolucionado con H de N bien esto en transformada Z esto sería X de Z entra aquí H de Z y la salida Y de Z va a ser igual ¿a qué se transforma en transformada Z la convolución multiplicación exactamente entonces aquí tenemos que la función de transferencia la podemos multiplicar con la entrada y ya sabemos cuál es la transformada Z de la salida ok bien en sistemas digitales a diferencia de los sistemas en tiempo continuo la respuesta al impulso es algo bastante realizable y bastante calculable pero aún así si uno tiene el sistema en tiempo discreto en forma de caja negra si ustedes saben que es LTI pueden encontrar quién es H de Z y a su vez así encontrar quién es H de N simplemente dividiendo salida entre entrada ok de aquí ustedes van a pasar HDN y después vamos a ver que de HDN uno saca la ecuación de diferencias eso lo vemos en la próxima lección y la ecuación de diferencias es prácticamente la receta de cómo programar eso en C para hacerlo que entonces la próxima lección les voy a enseñar el ejemplillo ese que hicieron los estudiantes bien entonces hagamos ese mismo ejemplo que acabamos de hacer pero usando ahora transformada Z o sea tengo el sistema que conozco que responde al impulso con A a N por U de N tengo la entrada U de N quién es la salida de ese sistema entonces nos vamos por Z HDN es esta historia nosotros sabemos que la transformada Z de esto es polo a la N digamos entonces es 1 entre 1 menos el polo S por Z a la menos 1 sabemos que la transformada Z de U de N es 1 entre 1 menos Z a la menos 1 esto por esto es lo que nos da la salida entonces aquí tenemos los dos términos ¿cómo encontramos la transformada Z inversa de esto ahora? descomposición en fracciones parciales ok entonces hacemos la descomposición en fracciones parciales eso se los dejo de ejercicio el coeficiente A para el primer término es 1 entre 1 menos A el coeficiente B va a ser A entre 1 menos A negativo y conocemos que esta historia es U de N y esta historia es A a la N por U de N entonces aquí simplemente acumulamos vean que tenemos aquí el mismo término 1 entre 1 menos A me queda 1 menos A por A a la N es A a la N más 1 y este es exactamente el mismo caso que teníamos antes ok lo logré quieren algún ejemplo o nos vemos el miércoles esto muchachos o sea que si se habría que decir vámonos ya hacemos un ejemplo mejor si señor n por U de N o sea es una función 0 en 0 1 en 1 2 en 2 3 en 3 4 en 4 U sub R si es como usualmente se denota depende de autores hay autores que le ponen R pero hay autores que usan para el impulso rectangular R todo depende mientras usted si usted decide ponerle la rampa función RO de T y la define ya está le hago caso alguien tiene algún ejemplo que le gustaría que viéramos de esto estabilidad eso lo vemos la próxima ¿no? ¿no? Gracias. 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 Si bien es cierto, el problema no está planteado en términos de sistemas, podemos ver lo que está en la entrada a un sistema que hace esto. Entonces se pregunta cuál es la expresión para, bueno, una expresión para G sub N, dada esa entrada particular, y la transformada Z, y después encontrar la transformada Z de X de N, considerando que X de N se puede representar como la suma de G de K. Bueno, vamos a ver. Primero grafiquemos quién es X de N. Bueno, es uno, entre cero y K. Y a partir de K es cero. O después de K es cero. ¿Cómo se ve G de N? En menos uno, ¿qué valor tiene? En menos uno tengo que es X de menos uno, menos X de menos uno, menos uno, que es menos dos. O sea, este menos este, cero menos cero, es cero. En cero, tengo que es X de cero, menos X de menos uno. Uno menos cero, es uno. En uno, es X de uno, menos X de cero. Es uno menos uno, es cero. Después va a ser uno menos uno, sigue siendo cero. Uno menos uno, cero, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué pasa en K. En K... X de K es uno. X de K menos uno, sigue siendo uno. Entonces sigue siendo cero. En K más uno... En K más uno tengo cero, menos uno. Entonces aquí esta historia va a valer menos uno. Después sigue con ceros. Ok, entonces el primer problema es expresar G de N. ¿Con alguna expresión? ¿Cómo se les ocurre expresarlo? ¿Por qué? En K más dos. Aquí esta es K más uno. Ah, ya entendí. Ya, eso. En K más uno vale menos uno. ¿Perdón? En K... Vea que... Calcúlenlo. ¿Cuánto es X de K? ¿Y cuánto es X de K menos uno? ¿Por qué cero? Si K es cinco, digamos. ¿Quién es cinco menos uno? Sí, ok. Ok, entonces G de N es... ¿Cómo podemos expresar eso? Delta de N... ¿Qué sigue? Menos delta de N menos K menos uno. Bien, entonces estamos. ¿Quién es la transformada Z de eso? ¿Quién es la transformada Z de delta? De N. ¿Este? Delta de N, ¿cuál es la transformada Z de delta de N? Uno. ¿Y la de esta historia? ¿Y la de esta historia? Eso es todo. Bien. Tenemos que calcular ahora... Vamos a ver. Encuentre la transformada Z de X de N. O sea, queremos encontrar la transformada Z de eso. Considerando que... Esto se cumple. O sea, si ustedes lo ven, es cierto. Si yo... Si yo sumo hasta... Bueno, si yo sumo desde menos infinito hasta un valor antes de uno, siempre da cero. Si yo sumo... Desde aquí... Hasta algún valor antes de K más uno... La suma de ceros más uno más otro ceros siempre va a dar uno. Entonces... Estoy en uno. Es hasta que supero el K más uno que se vuelve a hacer cero. Entonces eso... Esto es consistente. ¿Cómo se les ocurre pasar de aquí a la transformada Z? Acabamos de ver convolución. Por eso estoy haciendo el ejercicio. ¿Se les ocurre expresar esto como la convolución de algo con algo? De hecho, acabamos de llegar exactamente a esa expresión hace un ratillo. Sí, perdón. La pista... Esto es convolucionar a esto algo... Con U de algo. ¿Sí? 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 Perdón. No, cae aquí un índice que se desaparece. vean acá es el índice de integración acá no va no es necesario que vaya ningún K otra vez ¿qué es la convolución? tomamos el UDN el UDN está aquí hacemos UD-N ahí ya nos lo escribí UD-N y ¿qué vamos a hacer? posicionarlo bueno de hecho para irnos bien en la suma usemos aquí K usemos aquí K y cuando vayamos a evaluar ¿a dónde hay que poner esto? en la posición que estamos evaluando ¿quién es la posición que estamos evaluando? N y esto que está aquí es exactamente igual a la sumatoria de N igual a menos infinito está infinito de bueno no N K de K multiplicado por UDN menos K ¿ok? y vean que esta historia se hace 0 después de N por lo tanto este índice podemos dejarlo en N y aubiar esto y nos queda exactamente esta misma ecuación ok sabemos que G de N es bueno entonces X de N es lo mismo que G de N convolucionado con UDN y por lo tanto X de Z va a ser igual G de N ya sabemos que la transformada Z es 1 menos Z a la menos K más 1 estos no son iguales estos son menos y tengo que multiplicar bueno si al convolucionarlo con UDN en Z multiplico ¿quién es la transformada Z de UDN? es 1 entre 1 menos Z a la menos 1 y ya está ok algo sencillito se las trae este paso de aquí hay que entender muy bien la convolucion para poderlo hacer pero se simplifica enormemente bien nos vemos el miércoles a la penúltima lección gracias por ver el video